¡Mierda! El grado de corrupción que está subiendo y también que la independencia del Poder Judicial está en entredicho porque está muy politizado. Bien, en cuanto a las dos cosas yo tengo mi opinión garrafón, que es la siguiente. No es que haya más corrupción ahora, yo no creo que haya más corrupción ahora, de hecho a lo mejor incluso hay menos. Lo que pasa es que ahora nos estamos enterando y ponemos el grito en el cielo, por supuesto. Y en cuanto a lo segundo, pues que podían haberse ahorrado el reunirse y con haber hecho una llamadita, pues ya lo habíamos dicho nosotros que efectivamente el Poder Judicial no parece demasiado independiente. También en cuanto al fiscal general del Estado, dicen que su politización es preocupante y que hacen varias recomendaciones. Primero, la primera que hacen es que se eligiera por más de cuatro años, de tal manera que si cambia el color del gobierno, pues tuviera que seguir ejerciendo su cargo. También dicen que se debería elegir por su experiencia y no por sus andanzas y amistades y contactos políticos y que su presupuesto debería no depender del Ministerio de Justicia precisamente para garantizar su independencia. En cuanto a las demás normas, a los demás brazos de la Fiscalía, también dice, pone en duda su independencia, dice que están demasiado politizados y también en cuanto al Consejo General del Poder Judicial, pues tres cuartos lo mismo. Dice que se reparten ahí los políticos supuestos y tal y que esto no es muy bueno para el Poder Judicial. Por supuesto, eso significa que al ministro de Justicia, al progresista Alberto Rodríguez Ayardón, pues le da un palito. Y también dice que está dando los pasos en sentido contrario de lo que debería haber hecho para garantizar la independencia del Poder Judicial. Es decir, que estos del greco son uno cachondos. Uno cachondos. Bien, vamos a hablar con un señor que trabaja en la Fiscalía precisamente y que no está muy de acuerdo con esto. Hola, muy buenas. Usted dice que no está de acuerdo, o sea, que no cree que los jueces o los fiscales sean, o sea, que usted cree que son independientes, ¿no? Pues depende de a qué tipo de independencia se refieran, porque yo les digo que aquí, en la Fiscalía donde trabajo, cada uno va a su bola. Ya, o sea, que usted cree que sí tienen independencia, ¿no? Totalmente. Bajan a la cafetería cada uno cuando le da la gana. Dejan el coche en la plaza que quieren, lo mismo te dejan las notas escritas en azul que en rojo, cada uno como le viene bien. En fin, que esto es un sin Dios. Ojalá no fueran tan independientes y tuvieran que hacer todo lo mismo que garantizarían el trabajo mejor hecho. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y lo quiero hacer dedicándoles un bello poema que al fin y al cabo es una letra de un cante que cantaba el grandísimo Enrique Morente y que dice así. En qué tribunal se ha visto, ni en qué sala, ni en qué audiencia, al reo darle por libre y al libre darle sentencia. ¿Sabes qué?